... Jean Alain está asustado. Le mandó una carta a Luis Abinadén. ¿Le mandó a él una carta? Una carta extensa de dos cuartillas a pequeña letra diciéndole que él teme por su vida por lo que ha publicado Ángel Rondón. Ángel Rondón dijo, yo creo que fue un exceso y no le conviene a Ángel Rondón. Si yo fuera criminal, asesinar a Jean Alain, dijo Ángel Rondón. Estaba leyendo de manera detenida para mi deleite el documento de medida de coerción de la operación Medusa. También me tuve que leer el documento o solicitud de allanamiento contra los principales encartados en este nuevo proceso en el cual se ha embarcado el Ministerio Público, la Procuraduría y el PEPCA. Señores, y tengo para decirles que de todas las cosas que usted ha escuchado, de las cuales el ex procurador ha sido blanco de acusación, la que viene a continuación tiene que ser la más lamentable, la más dantesca, bochornosa y vergonzosa de todas. Y es una nueva demostración de que cuando el ser humano se embarca en un proceso de degradación, no hay forma en la cual conozca fondo en su conducta. Aunque siempre suelo colocar de ejemplo de lo contrario el caso de Ted Bundy, aquel sociópata que le arrebató la vida a tantas mujeres, pero que conoció fondo cuando se enamoró de una. Ese fue el límite de su degradación. Pero cuando leemos el documento de medida de corrección de la operación Medusa y llegamos a la cápita 16 y nos encontramos con la acusación de que el ex procurador habría convertido a la procuraduría, es decir, el organismo del cual él era responsable, en un centro de etiquetado y envasado de ron. Usted se pregunta, un momento, repíteme el cassette, ¿cómo es eso? Sí, según Wilson Camacho del PEPCA, la procuraduría en la gestión de Young Alain fue convertida en un centro de etiquetado y envasado de ron. Pero en qué momento se dio eso y con qué fines se dio en el contexto de las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, aquella competencia voraz entre Gonzalo Castillo y Leónel Fernández. ¿Se recuerdan? La convención del algoritmo. Sí, esa misma. Resulta que a alguien en la procuraduría, o quizás externamente, se le ocurrió que la sede del principal organismo regente de las buenas conductas en el Estado, porque es el que se encarga, entre otras cosas, a men de los procesos que involucren a empresarios y a posibles personas que trafiquen con sustancias ilícitas, a men de eso está el tema de que todo aquel funcionario que haga cosas malas tiene que pasar por la procuraduría, pues ese organismo fue convertido en un centro de envase y etiquetado de ron para regalárselo a la gente para promover el voto en favor de Gonzalo Castillo. Así que si Leónel Fernández no se había enterado, ahora tiene que saber entonces que aparte del algoritmo, al proceso también tiene que sumarle el asunto aquel de promover que se empine el codo de manera colectiva. Señores, pero yo quiero que usted caiga en cuenta que si a usted le dicen, mira, en la procuraduría estaban dando ron en época de campaña, allí llevaban ron de Barceló, Brugal de Mayista, le quitaban o lo sacaban del envase, le colocaban una etiqueta de Gonzalo y lo repartían. Usted dice, no, eso no puede ser, eso es un invento tuyo y usted tiene toda la razón del mundo a pensar que es un invento porque es algo fastuoso, es algo increíble. Pero el PEPCA nos está diciendo ahora que en la procuraduría ocurrió precisamente eso. Miren, después de lo que escuchamos de las tres villas en casa de campo, yo no sé, en caso de que sea cierto, para qué una persona necesita tener tres villas en casa de campo. Ah, eso no se puede decir ahora. Me parece reflejo de una conducta narcisista en demasía. Aparte del tema de la plataforma antidrón que se lo llevó de la procuraduría para su casa o para una de sus villas para un asunto de uso doméstico. Decir que el ex procurador se prestó a que el organismo que él dirige se convierta en un centro de etiquetado y envase de ron, eso es lo más dantesco, lo más bochornoso y lo más bajo que podría caer un funcionario, sea cual sea, y le tocó entonces al ex procurador. Esto es una demostración de que ese señor comenzó un proceso de degradación. Quizás no humano, no voy a ser tan duro con él, pero sí al menos en lo que se refiere a la ética en el que hacer de su función. Un proceso de degradación que visto en retrospectiva, simplemente si lo dejábamos, no iba a conocer fondo. Y a continuación con la novela de Jean Alain, La Medusa. Les dejaré que me digan La Medusa. Que se intentó ir en avión, que escapó a los allanamientos, que se entregó, que salió apresado y que ahora dicen sus abogados que su vida corre peligro. Ese es su problema. Gracias por continuar con nosotros. Viene otro análisis, pero antes de quiero exhortarte a que nos apoyes suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo estos contenidos de Impolíticamente Correcto. Estamos en la web www.impolíticamentecorrecto.com. Estamos también en www.controlandoelegido.com. Estamos también en www.tvspanik.com. Y estamos en todo el este de República Dominicana a través de Romana TV. Suscríbete, activa la campanita y comparte nuestros contenidos. Tengo que hablar ahora de José Ignacio Paliza y lo que está ocurriendo en el Palacio con el presidente Luis Abinader. Porque ahí se está dando algo muy interesante. Se está dando algo a un punto que usted podría decir, bueno, pero el presidente tiene toda la razón del mundo para estar chivo. Ahora, yo tengo una sugerencia para ti, que eres un emprendedor y tienes tu pequeña o mediana empresa. Y es exhortarte a que no solo, digamos, te enfoques en la contabilidad, en los impuestos, sino también en la parte jurídica. Porque ese es un ámbito en el cual tú tienes que estar blindado. Y CeproJur tiene la forma más idónea para lograr que tu empresa cuente con la seguridad jurídica, sin que eso represente una carga para el presupuesto de tu proyecto. Llama ahora mismo a ese teléfono que ves en pantalla y comunícate con CeproJur para que, si tienes una pequeña o mediana empresa, garantices también esa parte. Si llamas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. ¿Qué está pasando en el Palacio entre José Ignacio Paliza y el presidente Luis Abinader? Hay una razón por la cual el mandatario tiene que estar preocupado, o al menos haciéndose algunas interrogantes en torno al accionar de José Ignacio Paliza. Siempre he dicho que es visible que, al menos en términos políticos, José Ignacio Paliza es muy inteligente. Sospecho que esa brillante sobrepasa el ámbito de lo meramente político. También se ve que es una persona que tiene un fast recall demasiado dinámico. Es decir, es una persona que tiene menudo para devolver. Ahora bien, este joven político, porque apenas tiene unos 40 años y todo un futuro laudatorio por delante, este muchacho, hay algo como que no nos cuadra, señores. Y yo le voy a hacer la pregunta a ustedes, y sé que también van a comenzar a hacerse cuestionamientos. Señores, el PEPCA tiene ya meses solicitándole a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, que le entregue un informe o que le entregue toda la data, documentación que encontró sobre el programa de las visitas sorpresas del expresidente Danilo Medina. Y adivinen qué, esta es la hora, la hora en la cual José Ignacio Paliza ha hecho caso omiso a esa petición. No hay que hablar de lo que representa el proyecto, el programa de las visitas sorpresas para el expresidente Danilo Medina. Esa es su niña mimada. Y ese proyecto tiene algo particular. Si ahí se descubre y se comprueban anomalías, le será imposible a Danilo Medina decir que él no sabía nada de eso. Porque a pesar de que el proyecto en sí lo administraba José Ramón Peralta, las partidas autorizadas las mandaba hacer Danilo Medina. Pero además, el expresidente tenía contacto directo con las personas a las que al menos en teoría se le iba a entregar ese dinero. Es decir, que Danilo Medina no puede alegar en punto alguno que él desconocía o ignoraba las anomalías o irregularidades que se encontrasen en ese programa. Porque en términos literales lo dirigía él y José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, no era más que un mero brazo ejecutor. Pero ocurre que el PEPCA, repito, tiene meses y de hecho se han filtrado algunas de las solicitudes de petición de información de ese programa que se le ha hecho al ministro actual, José Ignacio Paliza, y él no ha respondido. Y uno tiene entonces aquí que preguntarse, pero ¿por qué José Ignacio Paliza se expone a coger ese tiro por José Ramón Peralta? Y uno dice, se expone a coger ese tiro porque nada más fácil, señores, que entregar ese bendito informe. Nada más fácil que decir, Camacho, ahí te mandé todo lo que encontré sobre las visitas sorpresas. Pero ¿bajo qué razón o motivo José Ignacio Paliza se ve compelido a no atender esa solicitud de Wilson Camacho? Una razón banal y futil podría ser que José Ignacio Paliza no quiere que Wilson Camacho brille. Algo que es inevitable porque ya lo está haciendo con otros casos. Pero otra razón podría ser que José Ignacio Paliza no se ha mostrado diligente en eso, cosa que es muy difícil de creer porque él es una persona muy detallista. Y lo es porque se fijó en su momento que incluso los baños del Palacio Nacional necesitaban mantenimiento. O la tercera razón, señores, que es la peor de todas, es pensar en un posible contubernio y pacto entre José Ramón Peralta y José Ignacio Paliza. Esto es una aseveración, es digamos una presunción que está haciendo un servidor. Porque me muestro impotente. No logro entender por qué José Ignacio Paliza no concretiza ese simple trámite burocrático. Señores, ahí hay algo raro. ¿Qué está pasando que José Ignacio Paliza no le entrega esa información al Ministerio Público, al PEPCA, para que pueda proceder con el tema de las visitas sorpresas a nivel judicial? Yo quiero que ustedes sepan que si se ha hablado tanto de ese tema y usted ve que no se avanza, es porque José Ignacio Paliza no entrega esa data. Señores, algo raro está pasando ahí. Y si yo activo mi cabeza paranoica, tengo que llegar a la conclusión de que hay una especie de pacto y contubernio o entendimiento entre José Ignacio Paliza y José Ramón Peralta. Y dado que no son del mismo partido y dado que no tienen, digamos, una afinidad política en común en algún proyecto a corto plazo, uno tiene entonces que pensar en otra cosa. De que ese pacto de connivencia no es político, sino más bien económico. Todas las personas que vean en José Ignacio Paliza a un líder que tiene los ribetes, sin lugar a dudas para ello, pero que me excusen o que no me excusen. Ahora, eso pinta mal. Y en cualquier momento ese tema va a explotar de la misma forma que le ha explotado al gobierno otros temas que se están debatiendo en la agenda, en la opinión pública. ¿Por qué José Ignacio Paliza no entrega esos documentos, esa data que se necesita para proseguir con ese tema? ¿Será acaso que, y yo no quiero pensar en esto, pero el ministro administrativo no me deja de otra. ¿Será acaso que José Ignacio Paliza es uno de esos funcionarios que pactó con los exfuncionarios esconderle sus trapitos, dejar eso así? Y digo, es una simple pregunta, estoy teorizando, pero respóndame usted a mí, ¿por qué José Ignacio Paliza no entrega esa información al PEPCA o al Ministerio Público? ¿Y si lo hizo? Que me parece que no. ¿Por qué no se informa? ¿Por qué no trasciende? ¿Usted se da cuenta de que este asunto que involucra a José Ignacio Paliza, de momento no lo deja bien parado de ninguna manera?